Con 12 impactos de bala fue encontrado un hombre en la colonia Canteras en los límites de San Pedro y Monterrey, ya que el mal olor fue quien alertó a los vecinos por lo que llamaron a la policía para que investigara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.